Hola jóvenes, buenos días. Bienvenidos a una clase más del curso de Biología. El día de hoy vamos a continuar viendo el aparato reproductor del ser humano, ¿no? La clase pasada hemos hablado acerca del aparato reproductor masculino y el día de hoy vamos a ver el aparato reproductor femenino, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. El aparato reproductor femenino, chicos, viene a ser un conjunto de órganos pues que va a tener como función la conservación y la perpetuación de las especies. ¿Por qué? Porque pues se ocupa de producir y liberar los gametos femeninos que vienen a ser los ovocitos, mal dicho óvulos, ¿de acuerdo? Mal dicho óvulos, se dicen los ovocitos, ¿de acuerdo? Entonces, este aparato reproductor femenino pues se encarga de producir a los ovocitos que son los gametos sexuales femeninos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son estos órganos que me están formando al aparato reproductor femenino? Lo podemos dividir en dos, en genitales externos y en los genitales internos, ¿de acuerdo? Genitales externos pues son aquellos que van a estar en el exterior, que son visibles, ¿no? Y los genitales internos pues que están dentro del cuerpo. En los genitales externos tenemos aquí, comenzamos, tenemos al monte de Venus, ¿no? El cual viene a ser pues una zona que está cubierta por vellosidad, ¿no? Por zona pilosa, ya pilosa cuando digo significa pelos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces al monte de Venus, después tenemos al labio mayor, el labio mayor que en caso de los varones sería homólogo al escroto, ¿de acuerdo? Después tenemos al labio menor, que es una zona pues que es de color rosada. Después tenemos entre el labio menor y el labio mayor, miren, aquí está el labio, el labio menor. Todo esto viene a ser el labio menor y todo esto viene a ser el labio mayor, ¿de acuerdo? Labio mayor y labio menor. Después tenemos aquí también el orificio vaginal, lo cual va a estar recubierta por una membrana muy fina llamada el himen, ¿ya? Tenemos después hacia arriba el meato uretral, ¿no? El meato uretral pues que viene a ser el conducto, ¿no? De la uretra, ¿por dónde va a salir la orina? Y hacia arriba tenemos al clítoris, ¿de acuerdo? Que viene a ser una parte muy sensitiva en caso de la mujer, ¿ya? Eso vendrían a ser en cuanto a los genitales externos. Y después, ¿no? Continuamos con los genitales internos. Tenemos aquí al canal vaginal. La vagina hacia arriba se continúa con el útero, ¿no? El útero hacia los lados va a dar origen a las trompas de falopio, llamadas también las trompas uterinas. Y finalmente, ¿se termina con quién? Se terminan con los ovarios, ¿no? Tenemos los ovarios también, ovario derecho y ovario izquierdo, que vienen a ser pues las gónadas, ¿no? Vienen a ser los homólogos de quién? De los testículos. Los ovarios se van a encargar de producir a los ovocitos, ¿de acuerdo? Entonces, viendo este modo general, ahora vamos a pasar a hablar de cada componente. Primero vamos a ver a los genitales externos, después a los genitales internos, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar hablando de los genitales externos. Les había dicho que primero tenemos aquí al monte de Venus, ¿de acuerdo? El monte de Venus, pues, que viene a ser una zona que está cubierta por vellosidad, ¿no? Este monte de Venus, en caso de las mujeres, tiene una forma triangular, un triángulo invertido, dijimos, ¿no? Y en caso del varón, ¿qué forma tenía? Una forma romboidal, ¿de acuerdo? Forma romboidal en el varón y forma triangular invertida en la mujer, ¿ya? Está cubierta por vellosidades, protegiendo, ¿no? Después tenemos a los labios mayores, les dije, ¿no? Labios mayores. Los labios mayores que van a estar recubiertos, ¿de qué? Están recubiertos también por vellosidades, ¿ya? Los labios mayores vienen a ser los homólogos del escroto en el varón, ¿de acuerdo? Y es tejido graso, ¿ya? Todo esto vienen a ser los labios mayores, ¿de acuerdo? Labios mayores aquí, ¿ya? Después tenemos a los labios menores. Los labios menores, a diferencia de los labios mayores, no van a estar recubiertos por pelos, vienen a ser piel, ¿no? Se caracteriza por ser de color rosado. No tiene grasa ni tampoco tiene vellosidades como los labios mayores. Después, se fijan aquí arribita, miren, arriba de los labios menores, labios mayores, tenemos aquí una zona un poquito pronunciada, ¿no? Viene a ser el clítoris. El clítoris viene a ser un órgano eréctil, que va a ser homólogo al pene en caso del varón. ¿Por qué viene a ser un órgano eréctil, este clítoris? Porque también, al igual que el pene, durante la actividad sexual, pues también se va a erectar. Al igual que el pene, también el clítoris va a tener, digamos, como un capuchón que le cubría el pene, igualmente también el clítoris. Claro que el clítoris, pues no se va a erectar de la misma longitud que en caso del pene, ¿no? Va a ser menor. Pero, pues, es el homólogo al pene por ser un órgano eréctil, ¿ya? Y donde se ubica está justamente en la unión superior de los labios menores. Miren acá. Estos vienen a ser los labios menores. Miren, lo que estoy pintando con rosadito, los labios menores, ¿no? Los que no tienen pelos, los que tienen vellosidades, vienen a ser los labios mayores. Labios mayores, labios menores, que está de color rosadito, ¿de acuerdo? Entonces, justo en la unión de los labios menores, aquí, ahí se encuentra el clítoris, ¿ven? Estoy pintando de color rojo, ¿ya? El clítoris, entonces, acuerden que es el órgano homólogo al pene. ¿Por qué, Miss? Porque también es un órgano eréctil. Se va a erectar durante el acto sexual, ¿ya? Al igual que el pene. También tiene su capuchón, también el clítoris, ¿de acuerdo? Es una zona muy sensible, es una zona muy sensible de la mujer, ¿ya? Después tenemos, entre el labio menor y el labio mayor, tenemos a una zona llamada el vestíbulo, ¿de acuerdo? Miren, tenemos aquí el labio menor, tenemos aquí el labio menor. Todo esto de aquí, chicos, viene a ser el vestíbulo. Y en el vestíbulo vamos a encontrar también, vamos a encontrar también diferentes estructuras. Uno, encontramos al meato urinario. Miren, está aquí, creo que lo voy a pintar con otro color. Ya, ahora sí. Todo esto viene a ser el vestíbulo, ¿de acuerdo? Esto viene a ser, de acá, labio menor. Y esto de aquí viene a ser el labio mayor. Labio mayor con labio menor, ¿por qué se diferencian? Porque el labio mayor, perdón, tiene vellosidades y está formado por grasa. El labio mayor, acuérdense que es homólogo al escroto en el varón. Miren, ¿qué era el escroto? Era la bolsita, esa membrana, esa piel, ¿no? Que estaba cubriendo, ¿a quién? Estaba recubriendo a los vestíbulos, ¿de acuerdo? Entonces, el labio mayor viene a ser el homólogo del escroto en el varón. Después tenemos los labios menores. Acuérdense la diferencia. Labios menores ya no tienen vellosidades y tampoco tienen grasa. ¿Por qué se caracterizan? Porque son de color rosáceo, es rojito, ¿ya? Ahora, más adentro tenemos toda esta zona redondita, viene a ser el vestíbulo. Y en el vestíbulo encontramos diferentes estructuras. Uno de ellos, hacia arriba, viene a ser el meato uretral. Este meato uretral, pues, que viene a ser, ¿no? El último conducto o, digamos, el último orificio del sistema excretor urinario, ¿no? El sistema urinario. Quiere decir que por aquí, pues, se va a expulsar, se va a evacuar la orina. ¿De acuerdo? Hacia abajo tenemos otro orificio llamado el orificio vaginal. ¿De acuerdo? Esto viene a ser el orificio vaginal. Este orificio vaginal está cubierta parcialmente por una membrana muy fina denominada el himen. Miren acá, lo estoy pintando de color azul. Ya, esto viene a ser el orificio vaginal, la cual está recubierta de manera parcial por una membrana muy fina llamada el himen. Este himen, pues, que se va a romper, se va a destruir durante el primer acto sexual que va a tener la mujer. ¿Ya? Listo. Y se caracteriza también porque es muy vascularizada. Este himen tiene un montón de vasos sanguíneos. Es por eso que se dice, ¿no? Que la mujer en el primer acto sexual, pues, va a presentar un ligero sangrado. ¿Ya? Ahora, ¿siempre va a sangrar? No siempre, chicos. No siempre, ¿ya? No siempre la mujer va a sangrar durante el primer acto sexual. ¿Ya? Tenemos aquí, entonces, pues, al himen que viene a ser una membranita fina que está recubriendo el orificio vaginal. ¿De acuerdo? Ahora, a los lados de los orificios vaginales tenemos dos glándulas. Tenemos a las glándulas de Bartolín y también tenemos a las glándulas de Esquen. Las glándulas de Bartolín y las glándulas de Esquen se caracterizan porque me van a producir un moco lubricador. Un moco que lubrica, ¿no? Que lubrica durante el acto sexual. O sea, si lubrica durante el acto sexual, pues, va a disminuir la fricción, ¿no? Durante la penetración, ¿no? En el acto sexual. Ahora, ¿se acuerdan también que el varón producía un moco que iba a lubricar? Eran las glándulas de Kuiper, ¿se acuerdan? ¿No? Producía un moco, les decía yo, para que, pues, lubrique, ¿no? Para que lubrique la uretra y para que también lubrique la cabeza del pene para, de esa manera, evitar la fricción durante la actividad sexual. ¿De acuerdo? Entonces, las glándulas de Bartolín vienen a ser los homólogos en el varón con las glándulas de Kuiper. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí estaríamos continuando todo lo que corresponde a los genitales externos. Los genitales externos, pues, que también son llamados en conjunto la vulva. Todo esto, en caso de la mujer, se llama vulva o también genitales externos, ¿de acuerdo? Y acuérdense, chicos, acuérdense por aquí, chicas, chicos, que hacia atrás, ¿qué cosa se encuentra? El orificio anal, ¿cierto? Por lo tanto, como el orificio anal, pues, está cerca al orificio vaginal, muchas veces las mujeres sufren, este, en mayor porcentaje, digamos, sufren de infecciones, infecciones urinarias, infecciones vaginales. ¿Por qué? Porque, pues, está cerca al orificio anal, ¿no? Y el orificio anal, pues, es una zona contaminada, una zona con bacterias, ¿ya? Por eso que las mujeres principalmente sufren de infecciones vaginales, infecciones urinarias, ¿de acuerdo? Ahora, me olvidaba una cosa. En caso del orificio vaginal, bueno, lo vamos a ver por aquí, ¿ya? Orificio vaginal, nada más, ¿ya? Aquí tenemos, ya, entonces, a los genitales internos. Los genitales internos, ¿con quién comenzamos? Con la vagina, pero exactamente con el canal vaginal, ¿no? Acuérdense que el orificio viene a ser parte del genital externo, ¿no? Entonces, tenemos al canal vaginal, después se continúa con el útero, a los costados encontramos a las trompas de falopio, trompas uterinas, llamadas también, y finalmente tenemos a los ovarios, ¿no? Vamos a ver primero, entonces, al canal vaginal, ¿de acuerdo? Tenemos a la vagina. La vagina viene a ser un órgano que va a medir de 7 a 10 centímetros, ¿ya? De longitud. Está formada por un epitelio, ah, ¿se acuerdan, no? Histología. Epitelio poliestratificado plano no queratinizado, te dice, ah, epitelio, mis, plano, quiere decir que sus células, pues, son qué cosas, son planas, ¿no? Y es poliestratificado, mis, quiere decir que hay un montón de estratos, un montón de capas, ¿cierto? Un montón de capas. ¿Y por qué habrá un montón de capas a nivel de la vagina? Porque, pues, las células que están en el canal vaginal van a estar en constante cambio, se van a caer, ¿no? Uno, pues, durante la actividad sexual, otro en caso que la mujer dé a luz, ¿no? Porque sirve como canal del parto y también, pues, sirve para el paso del flujo menstrual. Entonces, chicos, acuérdense, el canal vaginal tiene tres funciones. Entonces, uno, no sirve, este, durante, es un órgano copulador durante el acto sexual. ¿Por qué? Porque recibe al pene, el canal vaginal, primera función. Dos, es que sirve para la salida del flujo menstrual, segunda función. Y tres, sirve como el canal del parto, ¿no? Para un, pero hablando de un parto natural, ¿ya? En caso de un parto natural, pues, el bebito nacerá, ¿no? Entonces, atravesará, pues, el medio por el canal vaginal, ¿de acuerdo? Ahora, como les decía, el epitelio viene a ser un epitelio poliestratificado no queratinizado. Quiere decir que no tiene queratina. ¿Quién tenía queratina? La piel, ¿cierto? La piel sí tiene queratina, ¿no? La protección, ¿de acuerdo? Entonces, este epitelio poliestratificado plano no queratinizado es muy similar al epitelio que está a nivel de la boca. O sea, el epitelio que tiene la boca con el epitelio que tiene la vagina son iguales, chicos, ¿de acuerdo? Porque la boca también tiene un epitelio poliestratificado no queratinizado. Ahora, les dije que este canal vaginal, pues, estaba recubierto por una membranita, ¿no? Una membranita que está vascularizada. Es una membranita fina que está vascularizada, a lo cual se le denomina imen, ¿no? Les dije que el imen era destruido durante el primer acto sexual que va a tener la mujer, ¿ya? Ahora, la vagina se caracteriza por tener un pH bajo. Si yo digo que tiene un pH bajo, quiere decir que es ácido la vagina. El canal vaginal viene a ser ácido. ¿Y para qué será ácido? Ah, viene a ser como un medio protector que va a tener el canal vaginal. ¿Por qué? Porque le protege de esta manera de los microorganismos, ¿no? Si algún microorganismo quiere colonizar aquí a nivel del canal vaginal, tiene que vencer este pH ácido primero, ya que le está protegiendo, ¿de acuerdo? Es por eso, justamente, ¿no? Que cuando ingresaban los espermatozoides, muchos de ellos morían. ¿Por qué? Porque el canal vaginal venía a ser una zona que tenía un pH bajo, que tenía un pH ácido, en otras palabras, ¿ya? Entonces, le sirve, ¿no? Como defensa, pues, a la mujer el pH ácido que está en el canal vaginal, ¿de acuerdo? Entonces, después subimos, subimos de vagina y encontramos a quién? Encontramos al útero, ¿cierto? El útero se caracteriza por tener la forma de una pera. Miren, es una pera, pero invertida, ¿de acuerdo? Está así, ¿no? La perita es así, ¿cierto? La pera. Pero el útero tiene la forma de una pera invertida, ¿ya? ¿Cuál va a ser la función que va a tener el útero? El útero sirve porque ahí se va a dar la implantación. ¿De quién? Se da la implantación, pues, ¿no? Del blastocisto, o sea, del cigotito, ¿no? De ese huevito que ha sido fecundado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama, pues, a ese cigoto que ya ha sido fecundado, a ese huevito? Se le llama, según se siga desarrollando, ustedes saben, ¿no? Que la fecundación va a ocurrir, ¿dónde? En las trompas de falopio, ¿no? Y cuando vaya bajando, este huevito cigoto se va multiplicando, ¿no? En número de células, ¿de acuerdo? Se va multiplicando, 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 hasta que llega un momento Y esta célula está formada, o digamos, esta estructura está formada por 64 células, ¿de acuerdo? Porque este huevito se ha ido dividiendo mientras bajaba, pues, por la trompa de falopio. Cuando ya llega a tener de 64 células, ya se le denomina blastocisto. Y este blastocisto va a ser quien se, quien llegue al útero, ¿para qué? Para que se implante en el útero, ¿de acuerdo? Porque donde crece el embrión, el feto, crece a nivel del útero, ¿de acuerdo? Entonces, el útero, pues, sirve para la implantación de quién? De este blastocisto. ¿Qué es el blastocisto? El blastocisto viene a ser una estructura formada por 64 células, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, pues, se va a dar el desarrollo del embrión. Aquí se va a dar el desarrollo del feto durante el embarazo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántas capas me va a tener el útero? El útero tiene, chicos, tres capas. Uno viene a ser el de adentro hacia afuera, ¿ya? De adentro hacia afuera. Tenemos, entonces, la primera capa que viene a ser el endometrio. La segunda capa que viene a ser el miometrio. Miren, todo lo que está aquí, todo lo que está aquí, viene a ser el endometrio. Endo, hacia adentro, ¿no? Lo que está aquí por afuera, esto viene a ser músculo. Esto viene a ser, ¿qué cosa? Viene a ser el miometrio, ¿de acuerdo? Y lo que le protege, lo que está en el exterior, viene a ser el perimetrio, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué capas se va a implantar el blastocisto? ¿En cuáles de las capas? Endometrio, miometrio o en el perimetrio, ¿no? En la capa que está, pues, más adentro, ¿no? ¿Quién va a ser? El endometrio, ¿de acuerdo? En el endometrio, aquí en esta capa que está más al fondo, se va a implantar el blastocisto, ¿ya? Entonces, como en el endometrio se implanta el blastocisto, al endometrio se le considera como una capa que tiene función, una capa funcional, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Acuérdense entonces, ¿ah? Las capas del útero son tres, adentro el endometrio, alrededor del endometrio le sigue el miometrio y finalmente está el perimetrio, ¿no? Que está recubriendo, ¿ya? Endometrio, miometrio y perimetrio, ¿de acuerdo? ¿Dónde se implanta el blastocisto? En el endometrio, aquí viene a ser una capa funcional, ¿de acuerdo? Y aparte que el mismo endometrio, si por A o B no hay fecundación, ¿no? No se ha dado la formación del cigoto, pues este endometrio viene a ser la capa que se desprende durante la menstruación. Ya lo vamos a explicar más adelante, ¿ya? Ahora, el miometrio, chicos, se caracteriza por ser músculo. Mío, mío viene de músculo, ¿no? Miometrio es una capa de músculo, en realidad. Pues que se encarga de qué, tiene la función, ¿no? De hacer contracciones. Músculo, hace movimiento, tiene la función de hacer contracciones durante el parto, por ejemplo, ¿ya? Y el perimetrio, pues viene a ser peri alrededor, que le está cubriendo, pues, al útero, ¿de acuerdo? Listo, ahí tenemos útero. Después, ¿cuáles son las estructuras que salen del útero? Vienen a ser las trompas de falopio, llamadas también trompas uterinas, porque me salen del útero, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la función que va a tener las trompas de falopio? Las trompas de falopio, chicos, sirven como un, digamos, como un método de transporte, ¿de acuerdo? Como un método de transporte, ¿para qué? Para que el cigoto, ¿no? Ese huevito fecundado, llegue hasta donde llegue, pues, hasta su lugar, ¿no? Hasta el útero, para que se dé la implantación. O sea, sirve como un medio de transporte, ¿para qué viaje? ¿Quién? Para que viaje el óvulo, para que viaje el óvulo, ¿de acuerdo? Ahora, la clase pasada habíamos dividido, habíamos dividido a las trompas de falopio en tres partes. Tenemos en el tercio interno, el tercio interno, el tercio medio y el tercio externo, ¿ya? Y aquí viene a ser el tercio externo. Esto viene a ser el tercio medio y esto viene a ser el tercio interno. Lo habíamos dividido en tres tercios, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tercio interno, tercio medio y tercio externo. Pregunto de la clase pasada, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? Tercio interno, medio o externo. ¿Dónde? A ver, Estrella, ¿dónde se lleva a cabo la fecundación? ¿Dónde el espermatozoide tiene que llegar para que se una con el ovocito? ¿En el tercio externo? Muy bien, ajá. Así como dice Estrella, la fecundación ocurre aquí, en el tercio externo. Mis, eso quiere decir que el ovocito, que el ovocito que ha salido del ovario, porque el ovario se encarga de formar a los ovocitos, no te olvides, el ovario viene a ser la gónada que forma el gameto sexual, ¿no? Llamado ovocito. El ovocito cuando sale del ovario va a llegar hasta dónde, solamente llega, ¿no? Hasta el tercio externo aquí. Y así como tal, ¿aquí le espera quién? Al amigo el espermatozoide, ¿no? Por lo tanto, el espermatozoide, pues, que ingresa por el canal vaginal, ¿hasta dónde tendrá que llegar, no? Tendrá que llegar hasta el tercio externo de la trompa de falopio, porque ahí le está esperando su amiga el ovocito, ¿ya? Entonces, ahí recién ocurrirá, pues, la fecundación. ¿Qué viene a ser fecundación? Cuando el espermatozoide ingresa, ¿dónde? Ingresa, pues, en el ovocito. A eso se llama fecundación, cuando ingresa, para formar, ¿qué cosa? El huevocigoto. Una vez que se ha formado el huevoocigoto, este huevocigoto irá, ¿qué cosa? ¿No? Viajando a través de la trompa de falopio hasta llegar al útero. Y durante su viaje, acuérdense que se va multiplicando, multiplicando en células, ¿no? El cigoto viene a ser una fusión de dos células, ¿cierto? Un huevo, se le llama huevoocigoto. Ahora, este huevocigoto se va a ir multiplicando y después formará dos células, después formará cuatro células, cinco células, dieciséis células, treinta y dos células. Cuando tiene de dieciséis a treinta y dos células, esta estructura se le conoce como mórula. ¿Por qué? Porque asemeja la fruta de la mora, ¿de acuerdo? Se le llama mórula, cuando tiene de dieciséis a treinta y dos. Y cuando ya llega al útero, llega con sesenta y cuatro células, acuérdense. A lo cual se le denomina blastocisto. Y como blastocisto, como llega al útero, recién se va a implantar. ¿En qué capa? En el endometrio. Ahí se implanta, ¿de acuerdo? Para que ahí se desarrolle el embrión y próximamente el feto, ¿no? Durante la etapa gestacional, durante el embarazo. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso vienen a ser entonces las trompas uterinas. ¿Cuánto van a medir mis diez centímetros de longitud? ¿Ya? Prácticamente la misma medida, ¿no? Del canal vaginal. Diez centímetros, ¿de acuerdo? Pero son pues conductos finos, conductos delgaditos, ¿ya? Listo. Ah, chicos. Les voy a mencionar también algo aquí. Supongamos, chicos, miren que aquí se ha dado esto, aquí se ha dado la fecundación, ¿cierto? Se ha formado el huevo cigoto. Muchas veces este cigotito, pues, se multiplica aquí nomás y no desciende hasta el útero. No desciende hasta el útero y se implanta en la trompa de falopio. O sea, no se implanta en el útero, no baja hasta el útero este huevo cigoto, no baja. Y termina implantándose en la trompa de falopio. Si se implanta en la trompa de falopio, ¿ustedes creen que es lo adecuado? Miren, el útero es como si fuera una casita, ¿no? Una camita para que reciba ahí al nuevo ser. Pero si la fecundación, la implantación, perdón, ocurre a nivel de la trompa de falopio, ese embarazo no va a llegar a suceder. ¿Por qué? Porque se le conoce como un embarazo ectópico. Ectópico quiere decir fuera de su lugar. Por lo tanto, un embarazo aquí, a nivel de las trompas de falopio, viene a ser un embarazo ectópico, ¿ya? Y no va a llegar a ocurrir porque no es un medio adecuado para que se lleve a cabo, ¿no? Para que aquí se desarrolle el embrión, el feto. Es imposible, ¿de acuerdo? Es imposible. Por lo tanto, la mujer tiene abundantes sangrados, ¿no? Y entonces ahí se sospecha que puede ser un embarazo ectópico. Porque esta zona, pues, de las trompas de falopio son delgadas. Y si acá ocurre la implantación, imagínense, ¿no? La mujer entonces se caracteriza por tener abundantes sangradas, el cual, pues, el doctor lo va a detectar, ¿no? Le va a hacer una ecografía y va a ver, pues, que el blastocisto se ha implantado en la trompa de falopio, a lo cual se le llama embarazo ectópico. Y no va a tener este, no va a finalizar ese embarazo, ¿ya? No va a tener lugar ese embarazo. Listo. Ahora vamos a, miren, aquí está B, aquí está, ¿qué cosa? Aquí está, pues, las trompas de falopio, ¿no? Tienen forma de trompas, ¿no? Forma de trompa. Entonces, también tienen partecitas, le llaman el itzmo, la parte que se conecta con el útero, después seguimos avanzando y un poquito se dilata, llamada la ampolla de la trompa uterina, después tenemos al infundíbulo, y finalmente terminan en una especie de fimbrias, así, de fimbrias, ¿para recibir a quién? También para recibir al ovocito que va a salir del ovario, ya como unas manitos que le sirven, ¿no? Para recibir al ovocito que van a salir del ovario, ¿ya? Son partecitas, entonces, que también me tienen, pues, las trompas uterinas, ¿ya? Bien, después tenemos a quién, a los ovarios, ¿no? Tenemos a los ovarios. Si ustedes se dan cuenta, los ovarios están conectados también, pues, ¿no? Al útero, mediante un ligamento para que le dé el soporte, si no estarían en el aire, ¿no? Tienen que estar fijos también estas estructuras. Y acá hay un ligamento, pues, que le da soporte, que está conectado con el útero, pero es un ligamento, solamente que le da soporte al ovario, ¿de acuerdo? ¿Cuántos ovarios tenemos? También dos, ¿no? Derecha e izquierda. Ahora, ¿cuáles son los homólogos en caso del varón? En el varón, los testículos producen los espermatozoides, por lo tanto, el homólogo será el ovario, ¿no? Que me produce a los ovocitos, ¿no? A los ovocitos, ¿de acuerdo? A los ovocitos. Entonces, ¿cuál viene a ser la función que me va a tener el óvulo? Uno, como les dije, es producir los ovocitos, mal dicho óvulos, ¿ya? A los ovocitos. Dos, viene a ser producir hormonas, estrógeno y también la progesterona. Pero, en realidad, ¿quién está produciendo los estrógenos? Me están produciendo los propios ovocitos. Mientras los ovocitos se van desarrollando dentro del ovario, estos mismos ovocitos me van produciendo, ¿qué cosa? Me van produciendo a los estrógenos, ¿de acuerdo? Producen a los estrógenos. ¿Y para qué serán importantes los estrógenos? Ah, chicos, los estrógenos son importantes porque estos estrógenos vienen a ser las hormonas, pues que van a producir los cambios sexuales secundarios en caso de las mujercitas, ¿ya? Cambios sexuales secundarios, ¿no? Así como en el varón la testosterona se encargaba de hacer esos cambios de los caracteres sexuales, ¿no? Del varón. Igualmente, los estrógenos también van a dar los cambios de los caracteres sexuales secundarios en las mujercitas. O sea, ¿cuáles son esos caracteres secundarios? Pues uno viene a ser ensanchamiento de la cadera, aparición del vello púbico, del vello axilar, la voz de la mujercita se hace más aguda, más finita, ¿no? A diferencia de los varones, ¿de acuerdo? Empiezan a crecer los senos, desarrollo de los senos, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto por efecto de los estrógenos. Pero, ¿en qué etapa, mis, ocurre esto? Esto ocurre, perdón, en la etapa de la pubertad, ¿ya? Justamente de 13, pues 14 años, que viene a ser la etapa de la pubertad. Pero acuérdense que es estimulado, ¿por quién? Es estimulado por una glándula del cerebro, ¿no? El cerebro, cuando estamos en la etapa de la pubertad, empieza a secretar una hormona, una hormona llamada la FCH y la LH, acuérdense, la FCH y la hormona luteinizante, ¿no? La LH. ¿Quién lo está secretando estas hormonas? El cerebro, ¿no? ¿Qué glándula? La glándula hipófisis, ¿no? Que se encuentra a nivel del cerebro. Y en la etapa de la pubertad, empieza a secretar estas dos hormonas. ¿A dónde van a ir las hormonas, mis? Van a llegar a los ovarios. La FCH, ¿qué le va a decir al ovario? Ovario empieza a producir, ¿no? Los ovocitos. Ahora, ojo. ¿Una mujer nace con ovocitos ya, este, mis? La respuesta es sí, sí nacemos con ovocitos primordiales, ¿de acuerdo? Con un montón, miles de ovocitos primordiales. Pero estos ovocitos primordiales no están maduros del todo, tienen que madurar. ¿Quién es la hormona que le va a hacer madurar a la FCH, que es mandada a la hormona secretada por el cerebro? ¿De acuerdo? Chicos, el Zoom se va a acabar, me ingresan rapidito, por favor. Ya, el Zoom se acaba ahorita, me ingresan rápido, por favor, ¿ya?